¡Arriba amor! Si tú te vas amor Si tú te vas Me corto las venas Si tú me dejas amor ¡Como dice por hasta lado! Prefiero morirme ¡Vete! ¿Quieres dejarme? ¡Chicas, chicas, una bulla fuerte! ¡Hey, sí! ¡Un, dos, tres, báinalo! ¡Hey, sí! ¡Y la beso, la odio! ¿Dónde están mis amigos de voz? ¡Y dice! ¡Levanten la mano! ¡Saltando, saltando! ¡Hey, hey! ¡Salta que salta! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Hey, hey! ¡Salta que salta! ¡Sí, sí! ¡Llego, llego! ¡Meri, la amigo! ¡Llego, ayúdame! ¡Llego, ayúdame! ¡Meri, la amigo! ¡Llego, llego! ¡Meri, la amigo! ¡Llego, tíselo, amor! ¡Para ti, corazoncito! ¡Llego, llego, 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 ¿Quieres dejar? ¡Róganlo más fuerte! ¡Ven, qué fallaño! ¡Dímelo! Si nada te ha faltado ¡Nada, nada, nada! Dime, dime, ¿por qué? ¡Sabor! ¿Quieres marcharte? ¡Qué bonito! ¡Qué sensación! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Háymelo! ¡Dime! ¡Dímelo tú! ¡Dime! ¡Dime, qué fallaño! Si nada te ha faltado ¡Dime! ¡Dime! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Y las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Ay, sí! ¡Nos asfaltan! ¡Nos asfaltan! ¡Dime, chiquito! ¡El bloque! ¡Ya, ya! ¡Arriba la manita! ¡A ver! Si tú te vas, amor ¡Si tú te vas, amor! ¡Me corto las venas! ¡Los brazos! ¡Buenos brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! Si tú me dices amor ¡Dímelo! ¡Prefiero morirme! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Tantos tiempos hemos vivido! ¡Tantos tiempos! ¡Tanto tiempo te amamos! ¡A ver, todos los ojos! ¡Y ahora le quieres dejar! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! No dejo el dolor Dime, dime por qué Quieres marcharte ¡Rucha! ¡Willy! ¡Dímelo, dímelo! Si tú te vas, mi amor ¿Qué pasó? Si la conciencia es sucia ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás? ¡Rota! ¡Ajá! ¡Vale a mi dolor! ¡Sentimiento, sentimiento! Tanto chistes en irte ¡Pues lárgate! Antes tuve la pena Ahora me das pena ¡Eso! Tanto chistes en irte ¡Pues lárgate! Antes tuve la pena Ahora me das pena ¡Y ahora este bloque! ¡Cuidada por siempre! ¡Filmación es duro! ¡Arriba, arriba! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Eso! ¡Otra vueltita! ¡Eso! ¡Una vueltita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dabitua Cornejo! ¡La señora Elena Maranitide! ¡El bloque Winaya! ¡Dónde está el bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¿Dónde está? ¡El bloque más alegre! ¡Dónde está! ¡El bloque más alegre! ¡Dónde está! ¡Eso! ¡A fin! ¡Eso es cintura! ¡Muébelo! ¡Eso es cadera! ¡Siéntelo! ¡Eso es cintura! ¡Muébelo! ¡Eso es cadera! ¡Siéntelo! ¡Eso es cadera! ¡Racismo! ¡Rosa es cadera! ¡Y qué chico! ¡Conima! ¡Eso es cintura! ¡Voy de luz! ¡Gózalo! ¡Como lo pueblo yo! ¡Ey! ¡Muébelo! ¡Víjate más alegre!